A través de la Gaceta Diario Oficial se conoció la nacionalización del señor William Osvaldo Vaquero León de nacionalidad salvadoreña. Vaquero León era un militar y asistente personal del expresidente Sánchez Serén, quien ya está nacionalizado desde el pasado 31 de julio del 2021. En la Gaceta se acuerda otorgar la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizado al originario de la República del Salvador considerando que el ciudadano William Osvaldo Vaquero León de nacionalidad salvadoreña ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua para adquirir la nacionalidad. En esta misma Gaceta se conoció que se le otorgó la nacionalidad a Dolores Ivette Sánchez Villalta, originaria de la República del Salvador y quien es hija del expresidente Sánchez Serén. Estas nacionalizaciones se suman a las ya realizadas en septiembre del 2021 donde se nacionalizó a tres miembros más de la familia del expresidente y actual prófugo de la justicia salvadoreña. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.